Teníamos seis letras del televisor. ¿Algo más? Un abriguito de entretiempo. Para mí. Seis pares de medias. Y un sonotone para la portera que la pobre no se entera de nada. Muy bien. Total... trece mil seiscientas. Pondremos quince mil. Para redondear. ¿Tú ya has pensado lo que quieres? Hombre, yo así tan de repente, pero... Ponme cuatro o cinco trajes. Y un abrigo. Y unos zapatos de ante. Y camisas. Y un billetero de cocodrilo con un billete de mil pesetas. Muy bien. Otro. Ahora le toca a usted, señor Castrillo. No, yo no quiero nada. ¿Alguna chuchería? Yo nada. Yo me voy a mi casa. Os habéis vuelto locos. Parece mentira. Señor Castrillo, ¿esto es un negocio como otro cualquiera? ¿Negocio? Esto es un robo como la copa a un pino. Nosotros somos incapaces de robar a un semejante, pero un banco no es un semejante. ¿Quién pierde el dinero que se roba en un banco? Los clientes, no. Los accionistas lo descontarán de los beneficios que no declaran. Y lo contarán en las pérdidas que declaran. Y lo cobrarán al seguro. Y no lo pagarán a Hacienda. Aún van a salir ganando dinero. ¿Lo has entendido? Bueno. En ese caso apúntame un chalé en Torremolinos y si puede ser un yate pequeño para recorrer la costa. Anda, y ese es el que no quería nada. Ah, no, si al señor Castrillo le dan todo eso, yo quiero un abrigo de visón. Y a mí un estudebacke. Y a mí un apartamento en la Gran Vía. Orden, orden, por riguroso turno. A mí bórreme el cochecito, niño, y póngame el Mercedes 220. Y a mí un piso amueblado con terraza. Y una lavadora y una lámpara para el comedor. Y un frisider y un viaje a París en avión. Y un cortijo con toros. ¡Basta!